En algún momento de... ¡Uh! ¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión... Si no os gusta la serie, no hace falta que la veáis De verdad, me importa un carajo, voy a seguir subiéndola Lo he dicho ya un montón de veces en muchas otras series He parado durante un tiempillo Pero tampoco es que lo... Pero esto no lo voy a dejar O sea, ya es un momento en mi vida que dices tú ¡Nope! No lo voy a dejar, ¿vale? Y como todavía no me habéis comentado... Bueno, y no me vais a... Y no me vais a comentar, voy a hacer lo que me dé... Lo que me dé la gana A ver, ¿hacia dónde vamos a todo esto? No me he enterado de lo que acaba de pasar, pero venga Algo me dice que vamos a tener que defender otra vez Así que... De igual lo que hagamos Otra vez defendiendo Coruscant No, 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 si esta vez... Oh Quiero que no nos va a hacer falta, ¿no? O sí La última vez casi perdemos Venga, me la juego Total No creo que pase nada Si está guardado ya Por cierto, os mola el nuevo fondo Es que no he podido arreglarlo de otra manera Así que... Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, otra partidita de Star Wars Battlefront 2 Como me gusta Vamos a volver otra vez a coger al tirador Y vamos a dejarle claro a esta gente Quien manda, ¿vale? He dado la vuelta más tonta que he podido dar en toda mi vida, ¿vale? No sé por qué ya no se me pega muy bien la almohadilla Uno menos Oh, y otro menos Vamos, que si estas cosas... Uh, 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 uh Uy Ese sí Ese también No, lo que pasa es que ahora sí tienen munición para pararnos, ¿eh? Y eso puede ser malo Es que esto es una trampa para tonto Uno menos Otro menos ¡Ja, ja! Otro menos Ya Otro menos Yo por tonto también ¿Tienen algún tipo de tropa diferente ahora? Vamos a intentar entrar ahora por el otro lado ¿Vale? Como hicimos la última vez ¿Vale? Y a ver si así terminamos antes Sí, está... ¡Uy! Casi me suicido yo solo No sé si tienen algún tipo de tropa diferente ahora los droiders No están consiguiendo muchos avances tecnológicos Pero bueno, ya que estamos Vamos a aprovecharnos del asunto De todas maneras vamos ganando por paliza Perdón, perdón, me he despistado un momento Perdón Sí, tienen otro tipo de tropa Madre mía, hijo Espérate ¡Espérate! ¡Espérate, bandido! No, no lo he visto Tenía ahí el nombre ahí arriba Pero al final no lo he visto No, no, no Ah, sí me gusta ¡Qué cabrón! Ahí agachándose ¿Tú te crees que esto es contra el strike? Anda, vete por ahí a correr ¡Uy! ¡Campero! Bueno Y mi personaje que no... El hecho de disparar Se ha vuelto... Se ha vuelto pacífico Hoy Hoy no quiero luchar Hoy ha dicho Es que me da cosas, ¿sabes? Porque puedo matar gente Inocente Venga, otro menos Venga, una cosita rapidita ¿Eh? Que es para hoy Me está pareciendo... Eso digo yo Me está pareciendo raro Que no estén viniendo Droiders a pararme los pies Aún Vale Sé que hay otro por aquí Deje de lanzar misiles, hombre Perfecto Vale Han dicho que han cogido Ahora una base Los enemigos Cosa que la verdad Me interesa bastante poco No sé ni cómo lo conseguí Con... No sé ni cómo lo conseguí Con el personaje que llevaba Antes Que es de lanzamisiles Uno menos Oh, 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 oh Ahora hay que defender este punto Porque si no Desde este punto Desde este punto No... No joden vivo Bueno Eso de un disparo Un tiro Me ha mirado a través del espejo En plan ¿Pero serás? Si te cojo tu escamocho O algo así Espera, para vosotros ¡Uh! Bueno Esa zona destruida Necesito refuerzo Ah, sí Como el que no quiere la cosa Si alguien es capaz De venir a echar una mano Por favor Estaría bien Es obvio que van a venir A por nosotros Es obvio que van a venir A esa base Más que nada Porque la necesitan ellos Más que nosotros Porque sin esta base No tienen un... Como por así decirlo Un punto de inflación Bueno, ¿vale? O sea, están... Joder, que es perfecto andaluz Están... Bastante jodidos Ya no pueden entrarnos Por la espalda Y nosotros, sin embargo Sí podemos atacarlos Atacarlos por la espalda No sé por qué me agacho Si no funciona Encima soy el típico clon De las películas que muere ¿Sabes? El que se pone al lado De un soldado Que sigue vivo Por algún extraño motivo Que tú desconoces ¿Sabes? Dices tú Ese es bueno No, es que ha tenido potras ¿Sabes? Y tú como eres el jugador Te jodes Pero así Sobre... Sobre la marcha Dicen que está ahora... Eh... Que... Ahora no Que está todavía El multijugador Y eso tengo que probarlo Y eso tengo que probarlo Todavía En algún momento De... En algún momento De mi vida Lo probaré Pero tío Eso ha sido falsísimo Ni me ha dado Antes No me ha dado Lo que... Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Ahí ha sido súper falso O sea Es que no me ha dado El mío se ha muerto Porque dice Uy, qué calor hace Se ha desmayado ¿Sabes? No tiene sentido Lo que acaba de pasar Por cierto ¿Hemos ido nosotros Con la ventaja Al final o no? Creo que no me la puse Creo que no lo pillamos Ni nada ¿Usted qué hace Por esto es larga Caballero? Sí Vamos Que nos vemos prisas Que están perdiendo refuerzos Vamos No más No me acuerdo Que me pusiera Joder macho Yo sé que lo acabo de hacer En un momento ¿Sabéis? Que es lo peor ¿Vosotros no tenéis Esa sensación De que curiosamente Se os está pasando El tiempo súper lento Cuando estáis jugando Cualquier juego Que pensáis que tardáis Más de lo que tenéis que tardar Y en realidad No estáis tardando Una puta mierda Pues eso es lo que me está ¡Uuuh! Es lo que me está pasando a mí No sé por qué No tenéis futuro Que lo sepáis O sea Uno solo os está reventando No tiene nada que ver Que los NPCs Son unos pringados Comparado con Comparado con Un jugador Pero bueno No pasa nada Que por cierto Os tengo que enseñar Un juegazo Un juegazo Madre mía Menos mal que aproveché La rebaja de Steam Oh Oh Está buenísimo El juego O sea Está el New Game Plus ¿Vale? Todavía Y tengo que pasármelo aún Pero Ya os comentaré Que juego es No os lo he dicho Todavía Obviamente Porque si los hubiera dicho ¿Para qué coño Tire? Es un juego No No tiene sentido Así que venga Terminado Toma por culo Siguiente Siguiente fase de clasificatoria A ver Te imaginas Estabas echando clases Que digo una cosa Uh Ahora sí Ahora sí podemos Ahora esto puede ser divertido Vamos a coger a este Perfecto Y 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 Atentos 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 que yo no me... No hay nada, no hay nada que pueda... Ah, mira, sí, sí, este No, no, no puedo utilizar nada ¡Estupendo! Vale, señores, vais a ver ahora mismo A Cori sufrir Lo más grande, no he volado No he volado en todo lo que llevo de juego, ¿vale? O sea, que... Algún día tenía que pasar Algún día tenía que pasar, yo lo sabía Pero... ¿Qué armas llevamos? Vale Vale ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tiene los comandos al revés ¡Tiene los comandos al revés! A ver, ¿qué haces? Que yo jugaba así en mis tiempos motos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vale, tengo... Tengo un plan ¡Corre por tu vida! ¡No le hago nada! Vale Vamos a... Vamos a hacer lo que mejor se me da ¡Cagarla! ¡Joder! ¡Hasta luego! ¿Esta zona cuál es? No fue un momento ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Uh! Soporte vital ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! ¡Me he cargado duro! ¡Uh! ¡Vida! Vale Otro menos No me... No tengo nada más De batalla... De batalla especial... De batalla espacial una mierda ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Aquí tenéis! ¡Oh, oh! ¡Ahí tenéis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el loco de la bomba! ¡Auf, oh, 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 oh! ¡Auf, oh, 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 oh! ¿Os creísteis que era un droide Pero os equivocasteis? ¡No, soy un droide! ¡Soy un humano! En puntos, vale Que vamos bien Y todo lo que vosotros digáis ¡Pero esto es exagerado! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Munición! 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 ¡Mida! ¡Corre! ¡Al centro! ¡Centro, centro, centro, centro! ¡Aquí está! Nuestros escudos se han desactivado Los nuestros, ¿vale? ¡Mierda! No sé si va a llegar bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale! ¿No ha conseguido? ¡No le he hecho ni un rasguño! ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo que volver para arriba! ¿Cuánto te he quitado? Vale Un cuarto de vida Tengo que volver otra vez Vamos a perder la nave No, no, no vayáis a repararlo, hombre ¡Sí! ¡Ah! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Os engañé! Ahora, ¿os imagináis lo han reparado? ¿Y tú? ¿Será hijo de puta? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vale! Como estáis comprobando Nos están partiendo los ETs O sea, la nave Nuestra nave va a caer ¡Y! Adiós a los escudos Siguiente Zona de seguridad Vale, uno menos Vamos a destruir las torretas de seguridad Y después de esto Ya no tenemos nada más que hacer Ese tiro Me lo he ganado yo A pulso O sea No me miréis así Porque es la verdad Estamos jodidos Ni siquiera sé apuntar Con esto Pero Pero ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Alerta Alerta por subnormal ¡Alerta por subnormal! Gira, 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 gira Era súper obvio que esto me iba a pasar Necesito... ¡No sé! ¿Vale? No sé volar A ver si ganamos por punto lo más rápido que podemos Ah, un bombardero Ahora sí que podemos ganar Bueno Que podemos Vamos a ganar O sea Si no nos joden más Podemos ganar Pero tío Apunta más abajo No sé 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 Hostia Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Ah, no Ya hemos ganado Hola Ah Digo No me jodas Ha sido un momento Ha sido un momento de tensión Bastante alta La verdad No te No te voy a engañar Juego O sea Te has Te has pasado un huevo conmigo Chato Dios santo No sé volar ¿Vale? Estas manitas No se hicieron para que volaran Estas manitas se hicieron para el tío Para Para Atacar Vamos Y O sea Pero para atacar Cuerpo a cuerpo Polismasa No me suena Ah, vale Ya sé cuál es Vale, pues Vamos a hacer el otro Vamos a A Mustafar Que ese sí me lo conozco más o menos Perdón Vale, es que la mayoría de las estos se parecen a un huevo Vamos a ver si podemos pillar otra Otra modificación Porque este sí podemos perder Porque ellos tienen mucha ventaja ¿Vale? En Mustafar sí tienen mucha ventaja ellos Y eso no me gusta ni un puto huevo No sé si ponerme la torre No, ya no Ya la torreta automática ya no me sirve Ahora mismo no Vamos a ponernos guarnición Y voy a Voy a pillarme Antes que nada voy a pillarme la escopeta Porque esta es una zona de Bastante cerca ¿Vale? No hay vehículos Así que lanzamisiles no me va a ayudar mucho Sin embargo Aquí podemos utilizar al personaje Al personaje que acabamos de comprar ¿Vale? Al soldado de reacción Pero no tenemos bastantes puntos para hacerlo Vale Me iba a equivocar ¡Oh, oh, oh, oh! Copetazo Tres por uno No está mal Vale Había olvidado Había olvidado aquella zona ¿Vale? Ya decía yo Digo Es que ellos tienen mucha ventaja Quien haya jugado Quien haya jugado a esto Sabe que aquí los droides Tienen súper ventaja Demasiada ventaja Para ser Para ser verdad Escopeta flechete No me la voy a poner O sea, paso O sea, prefiero aguantar Vale, genial Lo primero que digo Paso Lo primero que hago Cambiarlo sin querer Bien Hostia ¿Qué hijo de puta Me la ha robado? El puto ladrón Joder No recuerdo yo Que utilizarla Vale Vale, podemos ¡Uy! Que tenemos droides Dice No, no tenemos droides Nos están atacando droides Qué diferente Un tirito ¡Uy! Joder, tío Que lentitud Vale, vamos bien Espera ¿Era los droides De los que tenían ventaja O eran los clones? ¿Será cabrón? Ahora mismo No lo recuerdo bien Se están llevando Todos unos escopetazos ¿Qué es el escopetazo Os estáis llevando? ¡Uh, uh, uh! ¿Por qué no me muevo? Ah, vale Ya digo Se me ha cacharrado esto ¡Uy! Pobrecito Acaba de reaparecer ¡Uy! ¿Y vosotros? ¿Veis como Como ellos tenían la ventaja? Es que nos están pegando Una semi Soberana paliza ¿Eh? Pero ¿Quién nos está? ¿Quién nos está Pillando por todos lados, tío? No tiene sentido Ellos no tienen ni Jedi Siquiera ¡Ah, vale! Que vienen por abajo Los Cabrones Esto Madre mía ¿Cómo es? ¡Uh, uh, uh! Me ha rozado el flequillo Madre mía Me he dado una escopeta Y me vuelvo to loco ¡Olo! Ven para acá, hombre Que te explico Te explico un asunto ¡Uh, uh, uh! ¿Qué dices, loco? He aguantado demasiado Las cosas como son Vale, ahora ya sí podemos utilizar Al soldado este Aunque nunca se me ha dado bien Pero Nos están dando una paliza ¿Puede que perdamos esta? Es probable Sí Nos vamos a perder Sobre todo porque los NPC En esta ¿Qué es lo que digo? En, eh, la Las NPC Los Los NPC En este mapa No sé por qué Son tan imbéciles Os lo juro O sea, todos se ponen diciendo Voy a morir Y me gusta el plan ¿Qué? Ahora nos mola Cuando lo devuelves, ¿no? ¿Qué? No se me da bien Y nos están dando una paliza O sea, que Vamos a pasar de Ah, no No nos están Pero, por favor ¿Podéis dejar de ser tan imbéciles? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Qué dices? En la vida En la vida Me ha pasado esto ¿Qué dices? Moveos, anda Tenemos que darnos prisa Que si no, nos revienta Hostia, chaval Esa sí que no me la Con esa sí que no contaba yo Vale, los clones Los clones se van comportando Por ahora Vamos a reparar esto Vale, eso en medio Eso es normal Eso Vale, ahora ya sí podemos Joder Eso 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 no me ha pasado Nunca en la vida Bueno, al final tenía razón Si es que soy un estratega Vale, están ahí Como en la película Igualito, igual Una defendiendo la nave Y ya está Somos la orden 500 Uno y medio Yo soy medio soldado Después de lo que me ha pasado Ya no volveré a ver las cosas Igual Empezaré a emborracharme A los bestias Y a tomar por culo Esa no me la esperaba La verdad Todo se ha dicho Pues bueno chicos Vamos a ir dejándolo ya por aquí Acabamos de ganar Techiripa Porque nos han Nos han puesto Nos han puesto Finitos, eh Nos han puesto Bastante finos Pues bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, comentad Suscribíos si no lo estáis Y si compartís este vídeo Haréis felices a un pequeño cazador Venga Hasta luego